Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de qué es la investigación. Hay una frase muy famosa que dice, publica o perece, publish or perish. En realidad, la investigación, si no se publica, no existe. Todo lo que es conocimiento debe ser publicado, arbitrado, revisado y verificado para que sea realmente conocimiento válido. Para entender mejor esto, podemos ir a la página de SciMago Journal and Country Rank, que es una página que refleja la cantidad de publicaciones científicas que tienen los países. En la parte inferior tiene los country ranks, que son los rangos por país, y podemos observar que en todas las áreas, todas las categorías, todas las regiones de 1996 a 2021, que es el año más reciente, Estados Unidos es el primer lugar, China el segundo lugar, Reino Unido o Inglaterra, que bueno, no es Inglaterra, pero sería como Inglaterra, Escocia, Irlanda. Tiene el tercer lugar, Alemania, Japón, Francia y bueno, México. México está hasta el lugar 26. Y aquí tenemos en esta segunda columna los documentos de investigación que ha generado cada país en ese lapso. Si ustedes piensan un poquito, ¿qué nos recuerda esto? Pues el medallero olímpico, por ejemplo, aquí tenemos el medallero de Tokio 2020. Y observamos que tenemos Estados Unidos en primer lugar, China en segundo, Japón en tercero, Gran Bretaña en el cuarto, y bueno, México pobrecito se va hasta el lugar 84. Eso quiere decir que nuestro país tiene mucho, mucho que trabajar en este sentido. Podemos imaginarnos lo conocido y lo desconocido como una gran área negra, lo desconocido, y una pequeña islita flotante que sería lo conocido, que es pequeño con respecto a todo, todo, todo lo que se desconoce. En ese sentido, es importante enfatizar que la investigación científica se centra en el borde, en la línea gris que es la frontera del conocimiento. En la parte conocida están los libros que son donde está el conocimiento que prácticamente ya no se discute. En cambio, en la frontera lo que vamos a encontrar son revistas especializadas o series periódicas que contienen a su vez artículos de investigación original y artículos de revisión, que es donde nos vamos a alimentar para poder saber y hacer acerca de la investigación. ¿En qué va a consistir tu investigación? Pues justamente en empujar un poco lo conocido hacia lo desconocido. Digamos que es sacarle un chipotito a lo conocido para que lo blanco aumente y lo negro disminuya. Eso sería el propósito de tu investigación.